Mediante labores investigativas en la invasión Bello Horizonte de Valledupar, personal de la seccional de investigación criminal SIGIM lograron materializar la captura por orden judicial de Johan Carbono Hernández, alias El Gordo, quien es requerido por el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar. Este ciudadano tiene anotaciones por el delito de porte ilegal de armas de fuego del año 2021, receptación en el año 2022 hurto calificado en el año 2022 también, alias El Gordo, según las autoridades es un autor recurrente en el delito de hurto, donde la modalidad delictiva que frecuentemente materializa es el hurto a motocicletas. Por lo anterior, el hombre fue trasladado hasta la unidad de reacción inmediata URI por el hecho antes mencionado. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electri, la bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electri, la bendición.